Un día como hoy Músicos y artistas cubanos, José Antonio Medina José Antonio Medina nació el 16 de agosto de 1948 en Guarón, Cuba y murió el 8 de junio del 2011 en México Conocido por Tony Medina Fue un compositor, productor, poético y cuentista cubano reciente en México Estudió teorías, solfeo y aprendizaje musical en Cuba Continuó sus estudios en México Y ha dividido su vida entre México, España y Estados Unidos Como parte de su desarrollo musical Su prolífica carrera como compositor comenzó al salir de Cuba Inscribió en el registro de derechos de autor su primera canción en 1983 Titulada Reina de Trap El músico argentino Bebo Silvetti le dio la oportunidad de que la cantante mexicana Danila Romo te grabara Para que te quedes conmigo Bajo la empresa discográfica Emi Latín Que se lanzó en diciembre de 1992 Y logró el primer lugar en el hit Latin track de la revista Billboard La canción se mantuvo en los tres primeros puestos en la lista durante 16 semanas consecutivas Y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la música latina del año en México Estados Unidos, Centroamérica y Europa Lo que hizo que en 1994 La empresa BMI le otorgara el mayor galardón que se entrega a un compositor La medalla de oro a la excelencia En su ceremonia de premios BMI Música Latina Ese mismo año, en 1994, la cantante española Rocio Jurado Le grabó Yo te amo Ubicándola en el primer lugar en Europa y Latinoamérica De ahí en adelante, todos los grandes de la música en español Querían grabar sus temas y su catálogo comienzo A grabarse entre las mejores voces de compañías discográficas Como Fono Visa, Sony Tropical, Universal, Dice International, Fuentes Record, Bohemia Record, Music International, entre otras Escribió más de 600 canciones en diversos géneros musicales Que incluyen baladas, boleros, rombas, guarachas, son cubano, estilo, salsa, flamenco, tango, pop regional, mexicanas, entre otras En su catálogo musical se encuentran artistas de diferentes nacionalidades Como de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, por mencionar algunos Sus canciones además han participado en los festivales de Cannes, Toronto y Nueva York Películas españolas, argentinas, norteamericanas Producidas por hombres cineastas como Pedro Almodóvar, Ezequiel Powell y otros Llevan su música En el 2010, la compañía discográfica Music Heat Internacional Realiza una compilación de sus temas Interpretados por grandes pianistas y orquestas de Europa y América Su obra literaria también es extensa y premiada Su libro, y que lo comente El Pueblo Es una colección de más de 100 de sus poemas Y 4 de sus cuentos publicados por la editorial Ángela Azul A Spanish Publish Se publicó en diferentes países En el 2011, cantantes de talla internacional Por que estas experiencias de reconocimiento mundial Habían seleccionado más de 50 canciones y 20 piezas instrumentales Tony Medina falleció de forma repentina De un ataque cardíaco Fuentes, ecurrecto en Medina, fotos Santiago de Chile, 27 de agosto del 2024 Amén Gracias por ver el video.